Hay celebración de la Selección Colombiana de Fútbol, no sólo por el triunfo frente a la Selección de Israel, sino además por los cumpleaños de Kevin Andrés Mantilla Camargo. Está cumpliendo 20 años el central de 1,89m Independiente Santa Fe, uno de los mejores calificados en el partido frente a Israel, está de cumpleaños. ¿Qué le diría usted al jugador de Independiente Santa Fe? Escríbalo acá en golcaracol.com. Hoy la Selección Colombiana de Fútbol trabajó a puerta cerrada, recuperación y luego entrenamiento en el campo de San Lorenzo para activación de los jugadores que no tuvieron mucha carga de trabajo en el partido frente a Israel.